¡Viva nuestra patria! Yo soy dominicano, voy a deber y yo no te venderán. ¡Dominicano! ¡Dominicano! Yo levanto por mi nación, yo levanto mi bandera. Y ellos se van volviendo y llega la democracia. Y si no se quiere y a la buena, ¡porque se vaya a la mano! ¡Dominicano! ¡Dominicano! Yo voy por mi nación. ¡Viva nuestra patria!. ¡Viva nuestra patria! ¡Disfrío tu hermano! ¡Viva nuestra patria! ¡Viva nuestra patria! Quedan veintic Rotha! Soy dominicano y por eso levanto mi protesta Soy dominicano y por eso alzo mi bandera Mi democracia no está en juego, pues ya de fe irá Se van los presidentes corruptos porque dijo la gente Soy dominicano y por eso voy a beber Soy dominicano y por eso alzo mi bandera No se negocia, demasias se negocia Que se vayan a juntar, que relucionen a la guerra Valde, Sánchez y Meña, vos justos y ahora juventud Día de veras, soy dominicano Dominicano, Día de veras Y levanto mi patria y también mi bandera Mi bandera de amor, mi bandera fue de corazón Soy dominicano, dominicano Día de veras Soy dominicano, dominicano Día de veras Que se van los corruptos y se van la gente mala Porque los dominicanos, los jóvenes dijeron Que estamos altos Estamos altos de asfalto malo Estamos altos de escuelas malas Estamos altos de confusiones malas Estamos altos de corrupción Estamos dominicanos Dominicano Día de veras Y por eso yo llevando por encima mi bandera Gracias por aquí ¡Gracias! ¡No me paro en Francia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Andrés! Y el mío es ese, y el otro tampoco, ¿eh? ¡DJ! Que sigan, que se vayan de ahí esa gente. Esa gente lo están robando ahí hace 20 años, y matando gente. Muchas criminalidades en San Coromento. En diciembre, verdaderamente, lo que se está incrementando sobre la política dominicana, es una cosa que nos deja a nosotros sin sentido. Es por esa razón, que ahora con lo que ha pasado, ellos tienen que darle plaza a otra nueva generación de políticos que vengan, porque no han hecho absolutamente nada. ¿Ok? Es por eso que se van. Ya estamos cansados. El pueblo dominicano ya abría los ojos. Ya la juventud se levantó, orgullosa de ser dominicana. Gracias. Dominicanos en París, también estamos aquí, por nuestra democracia, nuestra libertad. Dios, patria y libertad. Yo estoy aquí hoy, en la Plaza del Trocadero en París, manifestando pacíficamente, para decir que ya basta, que nuestra sociedad no aguanta más corrupción, más descomposición, más mentira, más manipulación. Estoy realmente motivada y contenta, y con mucha fuerza y mucha energía, de ver la juventud dominicana, que al fin parece que decidió tomar su destino en sus manos, y echar hacia adelante, porque ya basta. Ya el pueblo dominicano parece que tomó conciencia de que solo, de que solo, luchando y tomando en sus manos su propio futuro, va a lograr algo. Solo, solo con la lucha de la ciudadanía, se puede obtener algo. Nadie más va a hacer nada por el pueblo. El pueblo, solo el pueblo, salva al pueblo, como dijo Mamatín. Para que el pueblo, que los voten correctamente, y por las urnas, pueda cambiar a sus gobernantes. Buena suerte.